Hola, bienvenidos una vez más a este en mi canal, no se olviden que yo soy Beth. Y hoy les voy a hablar de qué tiene en relación la película de Encanto con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En la película de Encanto nos narran la historia de la familia Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia. Es una casa mágica en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como Encanto. Maribel, la protagonista de la película, es la única que no corre con esta magia, a diferencia de todos sus familiares que sí la tienen. Y esta magia se ve en riesgo y Mirabel se encargará o no de solucionarlo. Pero hay que señalar que Encanto está repleta de guiños de realismo mágico. Esto hizo que los directores, fuera una opción Colombia como referente a su película, quisieron también jugar con este realismo mágico. Vamos a señalar aquí que Encanto no es una película de realismo mágico, nada que ver. Es un escenario mágico, una premisa mágica con elementos de la realidad, con dinámicas y problemas familiares y todo lo que gira alrededor de esto. Pero no es realismo mágico. ¿Pero qué es realismo mágico? Ya lo mencioné muchísimas veces esta palabra. Realismo mágico es un movimiento literario que estuvo en América Latina alrededor de 1930, pero su boom o el auge fue en los 60s, casi 70s. Es un estilo de narrativa en la que lo extraño y lo peculiar se presentan como real, como una realidad, como algo cotidiano. Es por eso que soy fanática y me hice adicta a la lectura desde que descubrí este género literario. Porque realmente cuando tú lees estos libros, por ejemplo, Cien años de soledad, llegas a un punto en que estás tan absorto en la lectura que lo mágico ya lo estás tomando como real, como algo normal, cotidiano, y te hace cuestionarte que es lo real y que no existe. El término del realismo mágico se atribuye a un escritor venezolano llamado Arturo Uslar Petri. Pero Gabriel García Márquez y su obra Cien años de soledad son los máximos referentes a este estilo literario. Si tú has leído la novela y visto la película, has podido ver estos guiños más como vividos, como, ah, creo que esto ya lo había visto antes, ya lo había imaginado antes. No hay como tal una lista de qué tantas cosas. Sin embargo, aquí les voy a mencionar unas. Por ejemplo, la más sonada desde que salió el tráiler fue Las Mariposas Amarillas. Algo demasiado simbólico y representativo de Gabriel García Márquez. Así que se ve como un estilo de homenaje que se le hace a través de esta película a El Escritor. En lo personal, esta historia, este pequeño fragmento de la novela donde nos hablan de Las Mariposas Amarillas, me conmueve bastante y fue una de mis partes favoritas. Les voy a contar, más o menos, para los que no han leído la novela, de qué va. Tenemos a Renata Remedios Buendía y Mauricio Babilonia. Ellos se enamoran. Estas mariposas vienen a ser un símbolo de amor y también un símbolo de soledad. Es una metáfora al amor imposible, cuyo permanece hasta el final de los días de Mauricio. Lo siguen hasta su tumba. Qué conmovedor. También tenemos unos animales que se ven tanto en la película como en el libro. Que son algo así como peculiares y simpáticos, pero extraños que solamente en esos pueblitos se conocen. Y esto va aunado a los pueblos mágicos y no a los pueblos mágicos que seguramente estás pensando. En 100 años de soledad y en encanto, la historia sucede en pueblos ficticios, llenos de magia. Y como les mencioné anteriormente sobre la familia de la película de encanto, los Madrigal, tenemos una matriarca al igual que en 100 años de soledad. Todo gira en una familia y también tenemos a una matriarca, en este caso es Úrsula y Guarán. Y en el caso de encanto es la abuela Alma. Y en 100 años de soledad tenemos el pueblo de Macondo. Macondo es ese pueblo, o así lo ve Disney, ese pueblo de migrantes buscando un mejor futuro. Y bueno, si no has leído 100 años de soledad, no sé por qué no lo has hecho. Y si quieres ver la película de encanto, también lo puedes ver y tal vez contarme qué otros guiños ves sobre 100 años de soledad. Recomiendo ampliamente la novela de Gabriel García Márquez. Y la película no es de mis favoritas, pero no está mal. Entonces, esto ha sido para mí todo en este video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, como es Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Todos estoy como bet-wz, ahí me puedes encontrar. Y echamos chismecito rico y calientito de los libros. Gracias por estarme viendo. Cuídate mucho. Los amo. Pa.